Buenas noches, buenas noches Ahora miren, estaba acá sacándole una música a este requinto que está disponible y se me vino en la mente después de grabar algo para para los que están buscando requintos este requinto es de madera de ciprés pero se le puso color para que no quedara blanco y amarillo entonces así está solamente tiene color la caja pero acá no, todo es natural así está disponible disponible, disponible 12 de a 100 12 de a 100 acá en Estados Unidos incluye, escuche y envío a todo el país ya está listo para sacarle música así es como suena no, no, no no, no no, no no Vamos a hacer una de los celos de Cristo, a veces me acuerdo de un mayor. No sé si me sale bien. No sé si me sale bien. No sé si me sale bien. Me interesa este requisito, está disponible ya afinado a $4.40. Está disponible $1,200 con estuche y envío incluido a todos los Estados Unidos. Esperamos su llamada o por WhatsApp 561-420-3994, Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias y buenas noches.